El plazo para la renovación del permiso de circulación de la locomoción colectiva se encuentra en su etapa de conclusión, ya que finaliza el 30 de marzo. El que no realice este trámite después de la fecha, arriesga multas por parte de carabineros, las que podrían llegar a retenerle su vehículo. Igual como se hizo en el periodo de marzo, hacer un llamado a la población, a los contribuyentes, para que se acerquen a renovar los permisos de circulación. Este plazo vence el día 31 de mayo, pero es día sábado, si no me equivoco, entonces tenemos hasta el 30 de mayo para que puedan renovar su permiso de circulación. Todos aquellos taxis colectivos, minibuses rurales y buses. El valor de atención es de 8 y media a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Recuerden que para este proceso tienen que traer el permiso de circulación anterior, la revisión técnica del día y adquirir el seguro obligatorio periodo 2015. Como cada año son los mismos documentos los que se solicitan para la renovación de su permiso de circulación. A todos los conductores se les hace un llamado a acercarse a las oficinas antes del plazo final para así poder evitar aglomeraciones. Lo más probable, y de hecho yo creo que va a ser así, en los últimos días vamos a tener un gran conglomerado de gente, ¿cierto?, para poder renovar su permiso. Ahora, quien no lo haga en la fecha estipulada, ¿cierto?, corre el riesgo que el día, a la semana siguiente, ¿cierto?, del vencimiento puedan ser fiscalizados por carabineros, ¿cierto?, los van a infraccionar, les pueden hasta quitar el vehículo, ¿cierto?, por estar en circulación sin el permiso correspondiente. Por lo tanto, se les llama a que se acerquen, bueno, ya les queda esta otra semana y el día de mañana para que puedan hacer este trámite. Esta es una diligencia obligatoria para todos los choferes de la locomoción colectiva. Es por ello que a los más de 300 conductores de la comuna deben acercarse a la oficina y de esta manera podrá evitar la afluencia de los últimos días.